Tras un poco productivo periodo reglamentario de 127 minutos, sobrevinieron los tiros desde el punto penal, el cual el equipo del Mago Suizú puso los 5 mejores penales de su historia, Lucas, Marcelo, Bale, Ramos y CR7, para acertar dichos penales, y de esta forma repetir lo que concepció en la final de Lisboa hace ya dos años.